Aquí vamos a ver que Nico es demasiado, demasiado extremo. ¡No, Nick! ¡Bye, airplane! ¡Despacito, Nico! ¡No te bajes, no te bajes! ¡Chin! ¡Estás bien, estás bien, estás bien! ¡Es que no te tienes que bajar! ¿Quién es? ¡No! ¡Déjame ayudarte! ¡Déjame ayudarte! ¡Cuidado, Sky! ¡No te sueltes, Skyler! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¿Te ayudo? ¡Dale, dale! ¡Empújala! 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 ¡Ay! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho!